Hola, soy Sarina con The Airplane Spoon y hoy es Domingo de Diversión. Para divertirnos hoy vamos a hacer una actividad de dibujar. Y pueden utilizar cualquier cosa para dibujar, que sea marcadores, tiza, pintura, crayones. Yo voy a utilizar aquí mi pizarrón con mis marcadores. Y esta actividad es para pensar de otra forma, de utilizar su creatividad y completar una imagen con algo que no es obvio. Les voy a dar el ejemplo. Si yo dibujo esto, parece que estoy dibujando un corazón, pero solo estoy dibujando la mitad. Ahora, otra persona tiene que completar el dibujo y no es un corazón. Ahora, tengo que pensar de otra forma. Hmm, ¿qué puede ser esto? Tal vez puede ser... Una taza, un milkshake. ¡Qué rico! ¿Una cereza? Y esa es la idea de dibujar de otra forma, utilizando la creatividad. A ver, hagamos otro ejemplo. Si alguien empieza con la mitad de una forma. Ok, completa el dibujo y no es una estrella. Hmm, ¿qué puede ser? A ver... Es un tiburón. Baby shark. Bueno, es un tiburón enojado. Esa es la idea de la actividad para hoy. Para que disfruten con sus amigos, con su familia, en esta idea tan sencillo, pero nos ayuda a desarrollar nuestra creatividad, de compartir nuestras ideas y divertirnos. Bueno, otra vez, yo soy Sarina con The Airplanes Food. Nosotros proveemos servicios para niños en el área de comunicación y en la alimentación y ayuda para padres de familia. Y esto es Domingo de Diversión. Nos vemos en la próxima. ¡Chau! 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 ¡Chau!